Otro funcionario que está a punto de brillar de mala manera es Manuel Jiménez y su caso es lamentable porque incluso sus opositores han hablado de la pulcritud y el manejo serio y sin indelicadezas en los recursos del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Entiéndase que en honor a la verdad es casi nada, por no decir nada, lo que se puede decir de Manuel Jiménez. Nosotros incluso hemos hecho críticas en cuanto a sus maniobras políticas, pero nunca hablamos de corrupción en su caso. Pero, y este pero no es confirmando eso, sino Manuel Jiménez tomó una decisión cuyo resultado a ojos de muchos puede hacer ver como que el hombre incurrió en eso, cuando en verdad no es así. Y es el tema de una compra de decenas de camiones para recoger la basura en Santo Domingo Este, que están hoy día pasando por serios problemas esos camiones de mantenimiento, que les falta batería, que les falta gomas, que están en muy mal estado, que están arrumbados, que no pueden funcionar. Y cuando a la población le dicen eso, la gente piensa al vuelo que ahí se dio que había una búsqueda y que esos camiones están en esa condición, porque el alcalde tenía una cogioca, como le dicen, pero reitero, no es así. Pero cuando veo ese caso y veo ya par de artículos hablando de eso y de que posiblemente el alcalde se la está buscando con eso, Entonces recuerdo una parte de la exposición del exalcalde del distrito, Roberto Salcedo, en el programa Politiqueando RD. Él decía que él no le aconsejaba a ningún síndico que manejase directamente el tema de la recogida de basura. Él decía que lo mejor sin duda será subcontratar empresas que se encarguen de eso. ¿Por qué? Roberto Salcedo hablaba en base a su propia experiencia y decía, cuando el ayuntamiento compra directamente los camiones y pretende abrogarse para sí de forma endógena esa función, lo que pasa es que toda aquella cadena de manejo gerencial que tiene que ver con esos camiones se transforma en una larga búsqueda, en donde a los camiones le tumban las baterías, les ponen baterías viejas, viene de inmediato el suministro de baterías cada seis meses a través de segundos y terceros, las gomas se las cambian y las venden, dejan que los camiones se dañen a propósito para justificar una reparación y el resultado de todo eso, porque hay un grupo que dentro del ayuntamiento dice, ah, pero con estos camiones es que nos las vamos a buscar. Entonces, decía Roberto que no hay forma de parar eso y es evidente que eso termina saboteando la eficiencia en la recogida de la basura. Entonces, la única forma en la que usted puede tumbar eso de mantenerse totalmente ajeno a eso es subcontratando empresas a las que se les paga por resultados, empresas cuyo beneficio será el pago que les va a hacer el ayuntamiento. Esas empresas, en vez de tener camiones inoperantes, lo que les conviene para garantizar el resultado que a su vez justifique el pago es tener esos camiones en buen estado, es cuidar de esos camiones. ¿Y saben qué? Yo le compro el argumento totalmente a Roberto Salcedo al 110%, sin necesidad de que el exproductor de venido un político y un alcalde y luego que se transformó supuestamente en guionista de cine, sin ser yo atlater de él, digo, él tiene razón. Manuel Jiménez es el ejemplo de que Roberto Salcedo tiene razón, porque Manuel compró los camiones, porque él entendía que había una búsqueda con las empresas que recogían la basura y tumbó esos contratos. Pero ahora, no solo le saldrá más cara la sal que el chivo, sino que peor que eso, compromete su reputación. Y eso da pena, porque usted podrá decir lo que sea de él, pero la honestidad es algo que no se le puede regatear a Manuel Jiménez. Jesús Nova, que era su manejador artístico, dijo recientemente que Manuel Jiménez fracasó porque se le fue el ego, la soberbia, pero él nunca dijo que fuera deshonesto. Él nunca dijo que se convirtió en corrupto. No, no dijo eso. Habló de un tema de poder que muchas veces la gente cuando le dan un cargo, ustedes saben lo que pasa. Se desconectan, se desaterrizan. Pero entonces Manuel Jiménez cometió el error que en su ejercicio aprendió Roberto Salcedo. No breguen con eso, no compren camiones, subcontrate empresas y páguenle para que recoja eso. Olvídese del mundo. Yo en esta vuelta le doy la razón a Roberto, porque puedo comprender perfectamente en el tipo de búsqueda que se puede convertir tener camiones ahí parados y los compañeritos del partido nombrados conspirando para hacer su agosto con esos camiones. Y la ciudad, bien gracias, llena de basura, eso no importa. Ahora, a la empresa que se le paga para que recoja, ahí la cosa cambia drásticamente. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez, para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana, Wittraton, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir, señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin. Otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-361. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch, bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana, en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas, con vehículos medios, hasta camiones, y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. Señores, nuestra meta para este próximo año es llegar a los 300,000 suscriptores. Esto es gradual, como dicen por ahí, slow is the best way to go fast. Queremos 300,000 suscriptores de calidad, gente comprometida con nuestro contenido, la gente que cuando le nace compartirlo en sus redes, en su WhatsApp, Instagram, Facebook, en fin, porque esa es la mejor forma de ayudar a que esto crezca. Gente que comenta, gente que da like, dislike. También queremos 300,000 suscriptores, pero de esos que interactúan constantemente en la comunidad aportando sus ideas y contribuyendo a que esto crezca. 300,000 suscriptores es la meta para el próximo año acá en Impolíticamente Correcto. Mi nombre es Cundino Paulino Rosario, residente de Gimabajo. Tengo 46 años, yo me dedico a pintar casa. Soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Faja Civil 24-7. Mi objetivo es determinar bien, bien, bien mi casa, como lo que dije, y veis como yo ayudo a mi familia. En mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como más porque no la tengo, ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. Yo me enteré por un amigo que lo jugaba, dice la muchacha la que me vendía el ticket, juegalo ahora que tú te lo vas a saltar. Y cuando lo jugué, fui afortunado. Si el otro don es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije, yo nada más, ay Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano. Ay, fin, voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz, lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando, porque si me da un ataque me muero. Que jueguen el otro don como yo lo jugué para que gocen como yo estoy gozando ahora. Porque dígame, jugáelo para usted gozar. Si usted no lo juega, no lo va a gozar. Yo lo voy a gozar y hoy sí, un millón de pesos sin dar un peso. Señores, la farmacia medical GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia medical GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia medical GBC es la de nosotros, los dominicanos. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-3061. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch, bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el Avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-3061 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Desastre de el consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra.